¡Suscríbete al canal! Sino que pertenece a la característica de los cuatro arcángeles. Tenemos aquí a Mael, que pertenece a los cuatro arcángeles. Tenemos a Ludomar Gareth. Tenemos a Solasid, que sería este Sariel verde. Y al llevar al Sariel verde, gracias a que tenemos esta postura y demás, pues de cuarto he metido al Tarmiel para que nos funcione esa reliquia. Que reduce un poco el daño que va a recibir este Solasid. Así que bueno, en vez de llevar al Ban o llevar a, por ejemplo, el Celdris por las desventajas del Sariel, pues vamos a llevar al Tarmiel. Así nos reducimos un poquito ese daño que va a recibir este personaje. Así que bueno, vamos a ver qué tal funciona. Bueno, temas de Mael. Al llevar a este Solasid, llevar Solasid con Ludomar Gareth, nos va a permitir que cuando lancemos la ventaja de Ludomar Gareth, el Mael tenga la máxima cantidad de la pasiva de Solasid. La pasiva de Solasid nos va a aumentar hasta un 40% las estadísticas, bueno, el daño crítico de los aliados, ¿vale? De los aliados que sea de los cuatro arcángeles. Así que en principio, podemos lanzar esto de por aquí. Y si lanzamos el área, pues va a pegar con un 40% más, porque al fin y al cabo es dependiendo de las ventajas de tu equipo. Nosotros al llevar, pues, seis personajes, pues bueno, media vida que le hemos quitado al King y al Gouter. Pues esa es, esa es. Lo bueno, tenemos la postura de Solasid. Solasid cuando meta counters va a aumentar la pasiva de... va a contar para la pasiva de Ludomar Gareth. En este caso va a lanzar dos counters. Así que al lanzar dos counters, pues bueno, Ludomar Gareth va a tener esa pasiva prácticamente cargadísima. Estarán cuatro ahora mismo, la pasiva de Ludomar Gareth. Así que estamos bastante, bastante bien. Lanzamos ahora y tenemos la máxima cantidad de vida de... bueno, de todo. Vamos a volver a lanzar esto, seguimos teniendo tal y voy a intentar pegarle al Meliodas. No me he fijado a quién tiene al Argus, pero bueno. Lo tendrá el Meliodas, ¿no? Ah, bueno. Da bastante igual. La cosa es empezar primero, porque si te matan a Solasid o te matan incluso a la propia Ludomar Gareth, te fastidia bastante. Perder un 40% de estadísticas básicas es perder bastante daño, ¿eh? Es perder bastante daño, pero bueno. No hay ningún problema. Vamos a lanzar... Bueno, ya hemos perdido la pasiva del... del Solasid. Así que bueno. Lanzamos eso. Matamos al Gouter. Y matamos al Escanor, consiguiendo con eso también la ulti de Mael. Así que 200k, es pecado en WP normal. Así que es una cosa. Bueno, tenemos ulti de Mael. Este Escanor está bastante muerto. Vamos a ver cuánto nos pega el área. No, no nos hace nada. Así que bueno. Bueno, pues lo tenemos... lo tenemos bastante fino, ¿no? Para... para terminar. Está bien el equipo de Arcángeles. El problema es que yo creo que el equipo de Pecado, si empieza primero, es un poco más abusivo. Porque no se puede llevar equipo de Demonios. Tendría que ser en todo caso de Mandamientos. Así que bueno. Pero... pero yo creo que es bastante abusivo el equipo... el equipo de Pecados antes que este. Lo que pasa es que si empieza primero, el Solasid hace el tanqueo, bufa la pasiva de Ludomarga y tal... Pues todo eso, pues... la verdad es que cuenta. Vale. A ver si podemos... ¿Ves? Este equipo, por ejemplo, no aplica la norma. Que no lo he mencionado, pero bueno. Ya supongo que al estar en PvP normal, llevamos ya una semanita con esto. Esto lo que hace es que si son de la misma característica, en este caso, los cuatro Arcángeles, vamos a tener un 30% más de estadísticas básicas. En el caso de este equipo enemigo, no tiene ninguna característica. Meliodas es Pecado, este creo que es Arcángel y este no es nada. Así que no tienen esa... esa característica. Bueno, en fin. Ay, tenía que haberlo hecho al revés. Madre mía. Tenía que... lo de Ludomarga le lanzarlo al final porque vamos a perder toda la pasiva. Pero bueno. Vamos a aumentar la pasiva de Ludomarga le... Fíjate lo que ha pegado el Mael. Fíjate lo que ha pegado el Mael. Vale. Con esto nos aumenta la pasiva de... de Ludo. Durui. Dragon Crow. Ah, pues no. Dragon Crow no lo he hecho esta vez. Vamos a meternos esto. Vamos a lanzar el duel por aquí. Y voy a lanzar el área, ¿no? Ya que estamos... Vamos a hacer un poco más de daño. No va a hacer counter bastante tocho. Pero bueno. Es que es un 30% de estadísticas básicas más lo que nos da Ludomarga. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, bueno. No sé por qué va con este equipo. Sinceramente. Porque es que no... No se aplica la pasiva. No se aplica nada. No se ha dado cuenta de la norma del PvP. O confía bastante en el Meliodas. Pero ya digo. Este equipo, solo por ser de los cuatro arcángeles, ya tiene un 30% de estadísticas básicas con la norma del PvP. Este equipo no tiene nada. Entonces, no sé. A ver. Vale. Equipo de pecados. Este es más estable. Y tenemos dos cartas de Ludo. Vale. Seguramente se confíe y piense que... Gastando esto, me puede sellar al Mael. Lo digo porque... Lo más seguro es que piense que va a hacerse rank a pasivismo. Confiando de que no tengo dos cartas. El Gouter, tú. El Gouter. ¿Cómo le ha bajado la vida? Huele a rank a... Huele a rank a... Huele a rank a pisellado. Olía eso. Arranca a pisellado. Bueno. Ah, espérate. Le ha saltado paciencia al Mael. Al Mael y al Ludomar. Le ha saltado... Me cago en la puta. Pues sí. Ha saltado paciencia a estos dos. Así que... Para quedarse flipando. Voy a matar al Meliodas, que supongo que es el más peligroso. El escanón esta que nos cala su pasiva no lo es tanto. En comparación a lo que es el Mediodas con la pasiva cargada. ¿Qué sobrevive a eso? Absolutamente nada. Me ha intentado sellar y no solo no lo hubiese conseguido porque tengo estas cartas de aquí. Sino que encima le ha saltado paciencia. Bueno. Risas. Al tener al Tarmiel de cuarto. Que es por eso que lo llevo. El counter va a hacer más daño. Y la postura reduce el daño otro 20% más. Entonces está interesante. Está interesante lo que puede llegar a... A resistir el equipo este. He hecho, mira. He intentado sacar la ulti. Sinceramente. Sinceramente nada. Voy a tener que lanzarle full cartas. No, no lo mato. No lo mato. Bastante mal esto. No tenía ninguna carta del Mael. Pues tiene el carta de... O sea, tiene un ultimate. Confiado. Pero no. Tiene el ultimate del escanor. Así que nada. Ultimate con escudo encima. Bueno, vamos a ver. Tengo bastantes estadísticas. Pero es que una ulti de escanor. Y pum. No nos ha llegado a matar. Ok. Pero si me mata algo. Vale. Y al Sariel. Al Sariel también. Bueno, pues nada. Hay que confiar en... En Mael. Una doradita. Como esta. Mira que dorada. La cosa es que esto no va a pegar demasiado. No, no. Me he cargado el router. Vale. Tiene solo dos cartas. Y creo que no tiene daño suficiente. Y nosotros tenemos esa ulti. Así que... Bueno. Aún podemos hacer... Hacer un apaño. Aún podemos hacer ese apaño. Meta ahí el escudito tal. Pero no tiene daño suficiente. Vale. La ulti de Mael. Debería cargarse al... Al Harley Quinn. Y este está 3 de 6. Así que en principio. No deberíamos tener ningún problema. No tiene ninguna carta dorada el Escanor. A no ser que la robe ahora. Y aún así. O sea, pues va a costar, ¿eh? Va a costar esto. Porque Escanor se cura bastante. El Escanor se va a curar bastante. Ese es el problema. Y nosotros esto no lo tenemos cargado. No se va a curar un poco el Dark Miel. Vale. Vamos a lanzarle full cartas. No me preocupa la ultimate porque... Vale. Lo matamos. Y ya está. Pues en principio ahora sí que estamos. Pues mira. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Como hemos perdido bastante daño del Miel. Hemos quitado... Aún manteníamos el 30%. Y Escanor también tenía ese 30% de la norma. Pero... Es que el Miel sin Ludomar, Garete y sin Solasid que le dé el 40% de daño crítico. Está fastidiado. A ver. Vamos a ver qué conseguimos con esto. Otro equipo de pecado. Uf. Este nos ha ganado un CC. Esto es lo que decía yo. Si nos ganan en CC nos pueden matar a Ludomar, Garete. En un turno nos pueden matar al Solasid. Y con eso estamos bastante fastidiados. Vamos a ver si no nos matan. Pero con... Va a lanzar single target y área. Este es el problema. Va a ir a por Ludomar, Garete. Ok. Vale. Me va a matar con un área 100% a Ludomar, Garete. Me va a matar con un área 100% a Ludomar, Garete. Así que lo que voy a hacer es... Meterme el buffo de defensa. Meter esto. Y meter el área. Podría haber lanzado el área de Ludomar, Garete. Pero es que temo no atravesar el escudo del ki. Esto por lo menos nos aseguramos de meter un poco de daño. Vale. Solasid está a salvo. Porque reduce daño. Va a lanzar single área. El Meliodas. Ha robado single área. No, área single. Va a intentar matarme al Solasid. Me da un capo. No, no me la ha matado. Si hubiese hecho eso al revés, yo creo que sí como hubiese matado. Vale. Pues tenemos la pasiva entera de Ludomar, Garete cargada. Así que... Vamos a ir con esto. Vamos a volver a meter tanqueo, ¿no? King muerto. El único problema son las áreas de Escanor. Son las áreas de Escanor el único problema. Así que... Veremos. Vale. Nos puede matar a Ludomar, Garete. Pero tenemos ulti con postura. Esto está guay. Esto está guay. Solo serían dos posturas, pero bueno. Sería un 100% más de daño. Pues vamos a ver qué tal... Qué tal se porta. Vale. No he lanzado nada. Tenía que haber lanzado el área, yo creo. Tenía que haber lanzado el área, yo creo. Vale, vamos a ir full así. No confío yo mucho en Solasid. ¿Debería? Sí. Pero no confío mucho, así que le he vuelto a lanzar el single target a Escanor. Tenía que haber confío. Mira, me han matado al Meliodas. Vale. El Escanor lo único que puede hacer es lanzar una dorada. Y ahora sí nos aseguramos... Ya está. Bastante sólido el equipo de diosas. Bastante, bastante sólido el equipo de diosas para el tema del PvP. Resista bastante. El Solasid con el Tarmiel pega buenos counters. Gracias a la reliquia del Tarmiel. Se cura. El único problema sería habernos matado a Ludomárgaret en turno 1. Si este equipo me hubiese lanzado área, single, single, me hubiese matado a Ludomárgaret en lo más seguro porque no tiene ninguna manera de curarse y está sin pasiva. En el momento en que empieza a cargar Ludomárgaret en la pasiva, 40% de estadísticas más el 30% de estadísticas de la norma de PvP es bastante exagerada. Nada más. Hasta aquí el videíto. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!